La red de emprendedores nicaragüenses del reciclaje, ante los bajos costos internacionales de los precios del plástico, entre otros materiales derivados del reciclaje, algunos recicladores de base han tenido que emprender con la elaboración de diferentes productos, entre ellos utensilios de cocinas como una forma de aportar a la economía de sus hogares. Digamos, ¿cómo podemos darle un uso a esa materia prima? Estamos ya haciendo los ensayos necesarios como para hacer este tipo de panas. Normalmente viene el politileno, que es el proceso. Aquí podemos utilizar también lo que es el PET, el HDPEP, el plástico transparente, el plástico sólido. Por ejemplo, esto anda apenas, a ver, 4 onzas en peso, ¿verdad? ¿Qué significa? Que a mí, por ejemplo, me están dando 6 córdobas por un kilo, 2.2 por un kilo de plástico sólido, ¿verdad? Y esta panita ahorita tiene un valor, ¿verdad? Así en el mercado, que te cuesta de 20 a 25 córdobas. Si vos miras la diferencia entre 6 córdobas a 20, 25 córdobas, ahora si la llevas por mayor, lógicamente que te sale más barato, pues. Ya si la llevas por unidades, te va a salir un poco más caro. Son procesos, ¿verdad?, que se están llevando, como puedes ver, ¿verdad?, procesos que se están llevando al mercado, que vamos a poner en el mercado, con la colaboración también de algunas instituciones. Te quiero decir que algunas instituciones del gobierno están participando de este emprendimiento, pues. Narváez dijo que con la transformación del plástico en diferentes productos, contribuyen también a la parte ambiental. Ya con esto vamos a evitar, ¿verdad?, que nuestros recursos realmente salgan hacia afuera y más bien queden dentro de nuestro... Por ejemplo, si aquí tenemos, si le vamos a poner medio kilo, por ejemplo, medio kilo, estamos hablando de una libra, pues, ¿verdad? Y si nosotros venimos y producimos 100.000 panitas de estas, estaríamos recuperando 100.000 libras de plástico, que ya no va a estar en el cauce, que ya no va a estar en la playa. Se estima que en Managua se produce al menos 350 toneladas de plástico mensual y a nivel nacional hay unas 12.000 recicladores de base. Noticias 12, Darlen Tellez.